Agustina Bassi. Hola, Agus, ¿cómo estás? Temprano, ¿no? Ni las mesas pusieron. Hola, ¿cómo están, Diego? Así es, estamos en Rafael de Olidado, 7300, Costanera Norte, en la mítica parrilla de Los Platitos. Aquí, aparentemente, 11 y media de la mañana, sería la reunión con Miguel Ángel Cucheto, el presidente de la nación. Y te digo, aparentemente, porque el dueño no tiene ninguna especificación, digamos. Recibió ayer, por un allegado, una llamada telefónica, donde le dijeron que vendría Mauricio Macri, con parte de su gabinete, justamente a celebrar esta incorporación. ¿Estamos? Vamos a pasar adentro del lugar, porque quiero mostrarles un lugar a donde Mauricio Macri ya ha venido en otras oportunidades. Lo hacía cuando era presidente de Boca. Sin ir más lejos, cuando gana la presidencia hace ya tres años, vino a festejar acá a las 12 de la noche, un domingo. ¿No? Cuando fue electo presidente. Y hoy es este el lugar, esta clásica parrilla que existe en los años 60, donde elige este encuentro con el ala peronista en este cambio de paradigma de Cambiemos, ahora de venido en Juntos por el Cambio. Y quiero que conozcan al dueño de la parrilla. Agus, vos sabés que mientras tanto, mientras vemos las imágenes en vivo, del otro lado estábamos viendo las imágenes de Macri con Juliana Aguada, ahí las vemos de vuelta. Digo, por si alguno dice que ya están ahí. No, no, no. Son imágenes de archivo lo que vos recién nombrabas, ¿no? De diciembre de 2015, cuando fueron a este lugar a festejar la presidencia. Bueno, en fin. Pero ya está con el dueño. Claro, no, no están acá. No están acá. Con quien sí estamos es con Eduardo Bianco, que es el actual dueño de Los Platitos. Mencionábamos, Mauricio Macri, te dijeron, alguien te llamó, ayer uno ha llegado y te dijo que hoy va a almorzar acá. A almorzar. Nada más. Es la única referencia que tenemos. Y después por los medios que se... ¿Cuántas personas se sabe? ¿Qué van a comer? ¿Se sabe? No sabemos nada. No sabemos ni cuántas personas, pero hacemos un cálculo aproximado de 20 personas. No sé, tal vez menos, tal vez más. No sé, pero... Vos prendiste la parrilla, me imagino que pusiste lo mejor. No hay problema. Tenemos capacidad para 600 personas, por lo menos. Bien, ¿y cómo se maneja este restaurante? ¿Cómo se maneja este restaurante en estas circunstancias? ¿Se cierra por seguridad? ¿Se lo deja pagar al presidente, por ejemplo? Normalmente no se cierra por... ¿Cómo se llama? Es de acuerdo a cómo se llama. Si las personas que vienen solicitan que se cierre, sí, se cierra. ¿Claro cuando vino en otra oportunidad, cuando ganó la presidencia? ¿Se cerró el lugar para él? ¿Cómo se manejaron? No. Vino, entró como un cliente normal, se sentó en la barra con la señora y la nena, sin ningún problema. ¿Se lo deja pagar al presidente, se lo invita? El presidente se levanta, se retira y siempre se acerca a alguien de la custodia para abonar. ¿Se le hace algún descuento, alguna diferencia? Sí, obviamente. ¿Sí tiene la tarjeta del diario? Sí, claro. Claro, y me imagino, a ver, ¿y cómo es el dispositivo de seguridad que se monta alrededor del presidente? Digamos, ¿viene solo, acompañado? Normalmente siempre viene con la custodia. Primero viene gente a verificar y a ver el lugar y después, obviamente, cuando llega el presidente viene, como se llama, con la gente, ¿no? Con su custodia. ¿Te acordás que comieron en esa oportunidad? Sándwiches de lomo y de cuadril. ¿Me preparás uno? Pues, ¿cómo no? Por favor, ¿queremos ver? Sí, sí, lo podemos probar, obviamente. Dale. El sándwich de lomo es el que elige el presidente. De lomo come el presidente. Bueno, adelante, pasen nomás. Y Juliana Aguada, ¿qué come? No me lo imagino tanto comiendo un sándwich de lomo. Igualmente, igual que el presidente. ¿Pan? ¿Come pan? Come pan, come un sándwichito, sí. Qué bárbaro. Bueno, Diego, estás viendo en vivo la parrilla ya lista. Vamos a hacer entonces el sándwich de lomo que come Mauricio. Dale. Mirá, mientras te preparan el sándwich, aclaremos una cuestión. La seguridad, en este caso, no va a depender del dueño. Tanto cuando fue el presidente con la primera dama, como hoy, que no sé si está tan claro que vaya el presidente, si irán ministros, diputados, asesores, etcétera, ahí cada uno viene con su seguridad, que son los que, obviamente, controlan a cada persona, cada comensal que entre, y ellos se encargan de la seguridad. Si ven que está la cosa medio difícil, dicen, bueno, le ordenan al dueño que cierre y el dueño cierra. Pero, por ejemplo, en esa imagen que estamos viendo, solito ahí el presidente con Juliana, había un montón de integrantes, el equivalente sería, en nuestro caso, es seguridad presidencial, es como el servicio secreto de Estados Unidos. Ellos son los que estaban en la puerta, afuera, a una cuadra, controlando todo, ¿no? Pero, claro, él no se da cuenta y el resto de los comensales tampoco. Bueno, ahí veo que están preparándote el sándwich, ¿eh? Mientras, les cuento quiénes pueden llegar a ir. Esto es como para ubicar el peronómetro. Bueno, insisto, el concepto principal acá es mostrarle al votante de Cambiemos, que está un poco asustado con esto de Pichetto en la fórmula, porque hay mucho antiperonista que vota a la alianza oficialista. Dicen, no, no, quédense tranquilos que esto es normal, ya hay peronistas dentro de Cambiemos. A saber, Rogelio Frigerio, Cristian Ritondo, les decía que fue asesor del bloque justicialista en el Consejo de Liberante, hasta hace muy poco. Diego Santilli, hasta el 2003, también militaba dentro del peronismo. Bueno, insisto, ellos siguen diciendo que son peronistas, lógicamente, y que forman parte de Cambiemos. El jefe de gabinete bonaerense, a él no le conozco tantos antecedentes, Federico Salvay, que parece que va a ir también. El ministro de Seguridad bonaerense, Gustavo Ferrari, él estuvo con Francisco de Narváez, también fue diputado incluso del PJ Federal, y hoy está dentro de Cambiemos. Eduardo Amadeo, histórico dirigente peronista, en las épocas de Dualde fue embajador en Estados Unidos, en las épocas de Cafiero, en la provincia de Buenos Aires, fue el director del Banco Provincia. Es decir, hay muchos peronistas dentro de Cambiemos, pero claro, este es como el pase del año, ¿no? Pichetto no es lo mismo que, con todo respeto, el resto de los integrantes que irán hoy del peronismo, bueno, los que ya estaban. Así que, bueno, por un lado están allí reuniéndose. Creo que, en serio, el dato simpático va a ser si cantan o no la marcha peronista hoy. Es que ahí viene la cuestión, me parece que van a tener que cantar la marcha peronista. Se juntan todos los peronistas un viernes a comer asado, van a cantar la marcha peronista, calculo. Y eso también nos explica por qué el lugar del encuentro es este que estamos viendo ahora, y no la Quinta de Olivos. Porque ahí sí, si te cantan la marcha peronista, la Quinta de Olivos, y bueno, puede ser un efecto boomerang complicado. Así que, bueno, esperaremos. ¿Qué decías, Nacho? Que como no hay sol, puede que zafe. No es un día peronista. Ah, porque no es un día peronista. Como no es un día peronista. Además la tendrían que invitar a Mirza Legrán, ¿no? Bueno, es que yo me acuerdo lo que decías vos, Nacho, que el concepto resume muy bien, que es que muchas personas que votaron a Mauricio Macri, que lo quieren volver a votar, están como, algunos asimilando ya la idea. Otros están contentos de entrada, y muchos están como asimilando la idea. Entonces, si este asado de peronistas, dándole la... Cambiemos. Dándole la bienvenida a Pichetto, se hacía en la Quinta de Olivos, era una imagen fuerte. Y ni hablar, insisto, si cantaba la marcha peronista. Esto le quieren dar como una... Bueno, insisto en el concepto, ¿no? Es decir, no, en Cambiemos ya había peronistas. Hay radicales, hay tenantes de la coalición cívica. Ahora, si quieren, hasta hay socialistas, porque la RITA incorporó a la alianza dentro de Capital Federal, el Partido Socialista, que en Santa Fe se pelean con el PRO, pero en Capital Federal forman parte de la misma alianza. Bueno, eso explica. Igual vos no me prestás atención porque estás viendo los chorizos. Sí. No, yo estoy pensando... Estoy escuchando todo. La alianza, la alianza socialista, pero... Los chorizos. Sí, la televisión es imágenes. Sí, se nos fue la tensión para otro lado. Sí, mirá, con la morcilla al lado. Qué cosa de loco. Así como viene de a uno. Tirás los que entran, entran. Ahí estamos. Diego, muchísimas gracias. Gracias, Diego. Diego, nosotros nos queríamos despedir, momentáneamente, por supuesto, de Agustina Bassi. ¿Estás por ahí, Agus? Acá estamos, acá estamos. Mirá, seguimos en el medio de la parrilla mientras se cocina el lomo del presidente, porque vamos a probarlo, obviamente. Obviamente. Quiero compartirlo con ustedes. Falta, a ver, ¿cuánto falta para que se haga el sanguchito de lomo? ¡Uh! En cinco sale, en cinco sale. Bueno, se está haciendo ahí con la parrilla. ¿Estás escuchando? Buena despedida, ¿eh? ¡Muy saludable! ¡Vamos! Mirá, te mandamos porque queremos despedirte por la puerta grande. ¡Qué mejor que este móvil! Sí. Agustina. En una parrilla a las once de la mañana. Un gran agasajo. Sí, bueno, la despedimos. Un gran agasajo, chicos, gracias. La despedimos porque entra en su licencia por maternidad. Totalmente. Está esperando a Mila con fecha de... ¿Qué fecha era? Fecha a mediados de julio, fines de julio, por ahí. Perfecto. A peor del 20. Bueno, que sea todo con muchísima felicidad. Te queremos, te vamos a extrañar, vamos a estar pendientes de vos y de esa panza hermosa. Así que lo mejor para vos, fue un placer compartir todos estos, bueno, estos dos años, ¿no? Totalmente. Estos dos años de móvil. Sí, y después, a menos que seas la Virgen María, felicitaciones al partícipe necesario también. Que no lo conocemos. Bueno, pero alguien puso la semillita. Yo tampoco. Alguien escribió la carta a París. Alguien colaboró. Alguien es. Varón, en este caso. Hasta donde yo sé la ciencia. Basta, basta. Hasta donde yo sé la ciencia. En este caso, sí. Necesitó de un aporte masculino. Basta. Sí, hubo aporte. Bueno, mamá, papá, gracias. Nosotros. Mamá, papá somos nosotros. Sí. Ahora los abuelos van a tener que agarrar una manita cuidando a la bebé. Y bueno, nos estaremos viendo pronto. Ya tenemos dos. Obviamente no hay que ir sola a trabajar, pero bueno. Tres. Ahora somos una familia. Ahora somos una gran familia. Totalmente. Escuchame. Al sándwich de lomo, entrale con todo. Sí, no te pierdes. Criolla, chimichurri, mayonesa. Por las comisuras que se te corra. Que se te manche la blusa. Todo. Todo. Qué rico. Qué rico. Pero por una cuestión periodística. Hay que ver qué es lo que come el presidente. Si está bien. No, mamá. Mamá. Por favor. Mamá. Bueno, ya tenés el nombre. Que se va a llamar Mila, ¿no? Está definitivamente elegido. Mila. Definitivamente elegido. Bueno, en un mes pueden creer lo rápido que pasa. Este momento es impresionante. Increíble. Increíble. Bueno. Felicidades, Agustina. Espero que en esta licencia nos mires todos los días, Agustina. Siempre. Siempre. Todo. Lo voy a seguir todo. Y bueno, agradecerles por todo lo que hicieron. Adelante de cámara y atrás de cámara. Porque son así de divinos como se los ve. Son así. Son adorables. La verdad, esta dupla es... Y todo el equipo de hoy nos toca a las 10, la gente que labura ahí, el equipo de producción. Es gente muy divina, así que muchas gracias. Es todo verdad. Te lo mereces, te lo mereces todo. Bravo, Agustina. Que aplauso para vos. Gracias. Bueno, te deseamos lo mejor y la próxima con Mila en brazos. Dale. Con Mila en brazos y a conocerla. Un beso enorme, Agustina. Gracias, chicos. Besito. Ahí está. Bueno, ella se queda con un lomo y nosotros esperando el gulash. Todavía una hora y media. Esperando.